Ah, esa es, esa es. Gracias por compartir con nosotros en Doctor Corazón. Nos acompaña en el día de hoy la espectacular Ingrid Jorge y nuestra doctora Thelma de León y hablamos de la zoofilia o el sexo de humanos con animales. ¿Qué hablamos? Lo que usted me dijo del asunto del... Ah, no, eso fue... Nuestro amigo Luciano propuso de ejemplo del preservativo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Hay personas, tú sabes que hay una culebra que se llama culebra pene, que es igualita a un pene. ¿Por la cabeza? Sí, la forma entera, hasta la callosidad y todo lo tiene. Yo la he visto a toda la doctora, yo no he visto a la culebra. ¿Tú has visto a la culebra pene? Sí, señor. Yo sí la he visto, pero yo me sorprendo con el conocimiento que tiene la doctora de los animales y todo eso. Pero una monstra, una monstra. Lo que pasa es que yo soy sexóloga. Ah, ok. Trabajamos en la sexualidad y en los trastornos sexuales. Yo pregunte, hablando de todo, ¿estaría bien el término cuando uno le dice que tú eres una perra o un perro en la cama? O sea, ¿de dónde viene eso? ¿Es un atributo, un piropo a las habilidades que uno tiene? Lo que pasa es que las posiciones sexuales van a llevar, que te digan a ti hasta que tú eres un 11, que tú eres un 2, que tú eres un 20, que tú eres un 69, porque para arriba y para abajo todo eso va a pasar. Víctora, ¿y usted es una perra en la cama? Exacto, digámosle eso. Por supuesto. Con mi marido yo tengo que ser lo que soy. Ok. ¿Qué es lo que es usted, doctora? Yo una sexóloga. Entonces, debo, debo, debo luchar por darle a mi marido el placer que yo no quiero que le dé a otra persona. Pero yo no celo a un marido. No lo celas. Yo no soy para nada. Porque yo siento que el celo es un trastorno. La celotipia es un trastorno. Doctora, no es la verdad. Usted se imagina que Ingrid estuviera sentada allá y el marido pasándose el teléfono, pasándole la mano. Usted sabe que va a ir sentada. No me diga eso, que ustedes las mujeres tienen ese chip de nacimiento. No, señor. No es cierto. Eso se trabaja. Porque la seguridad que tú tengas en el ser humano, la seguridad que tú tengas en ti misma y la capacidad que tú tengas de entender que no es una amenaza ni va a perder un marido porque el marido esté por allí, te va a sacar de eso. Una es muy segura de uno mismo. Y Ingrid, ahí, el marido suyo en el medio, que no es una amenaza esa. No, Ingrid, es preciosa. Esa es la amenaza con tú y la bomba. El problema es que uno siempre está segura de uno mismo, pero uno también está segura de lo que tiene. Uno sabe, uno tiene un animal, una bestia que a lo mejor no se controla. Pues tú eres fiel, ¿verdad que sí? No, yo tengo que ser fiel porque yo no soy de nada, yo soy soltero. Yo tengo compromiso. Ahora, yo te voy a decir una lucha. Con nada ni con nadie. ¿Por qué yo tengo que ser fiel? Yo soy fiel a mí. Yo soy fiel a mí. Espérese, espérese. Mis ojos van a ver. Mi mente va a pensar. Óyeme, si eso es infidelidad, lo soy. Espérese, que nos estamos yendo para los celos. Exacto. Y hoy estamos en los animales. Hoy estamos en animales. Entonces, vamos a ver este trabajo que está colgado en YouTube a propósito de la zoofilia. Tú estás nervioso. No, porque es que usted me está diciendo a mí de esa heladera y que esa mujer no es una amenaza, sabiendo usted que sí y más adelante de usted vamos a estar claro, doctora. Pero vamos a ver el trabajo de YouTube. Vamos, vamos, vamos. La cópula química con animales data desde la antigüedad, tanto que es citada en los textos judíos y cristianos en el sentido de prohibirla por cuanto es percibida como perversión. Asimismo, en la India existe el complejo de templos de Kajurajo, considerado como el más erótico del mundo y en el que se encuentran esculturas donde se representan verdaderos actos de bestialismo. Los defensores afirman que los animales no pueden dar un permiso consentido y sin embargo son sacrificados, esterilizados o mutilados sin su consentimiento. Y no obstante, todo ello hace parte de la dinámica hombre-naturaleza y en ese orden de cosas, la zoofilia también entra en esa misma dinámica. Sea como fuere, y aunque no es usual escuchar de algún caso de personas manteniendo relaciones sexuales con sus animales, suele suceder con frecuencia. Tal es el caso de Kara Van Der Eich, una mujer precedente de Las Vegas que a sus 23 años sostenía relaciones con su perro de raza Pitbull. Kara fue reportada por sus vecinos que se habrían percatado de lo que estaba sucediendo, pues la habían visto desnuda y con un comportamiento sospechoso para con el animal. El sexo con animales queda legalizado siempre y cuando no conlleve penetración. Así lo dio a conocer el diario Dean Dependent al asegurar que fue una decisión del Tribunal de Canadá. Ante la medida, ya una persona fue absuelta de este cargo. El hombre, conocido en el juicio como D.L.W., trató de hacer que su hijastra tuviera sexo con el perro de la familia. Sin embargo, al ver que no lo logró, puso mantequilla de manía en las partes íntimas de la joven para que el perro la miera. Mientras esto ocurría, el hombre grabó un video. Por eso fue condenado a 14 años de prisión. Sin embargo, cuando apeló la condena ante el tribunal, ganó el caso, en lo que justificaron que si no hay penetración no se considera bestialidad. El uso de animales para satisfacción sexual ha generado titulares y rechazo por parte de los defensores de animales. Con no, penetración es el problema. Entonces ella le puso crema de maní para que el perro se defendiera con la lengua. Pero eso en algunos países, que la penetración, pero en algunos países está legalizado hasta casarte legalmente con tu mascota. ¿Qué te parece eso, Ingrid? Ahorita comentábamos algo interesante y es que ella dice que no siempre, no es necesariamente que no haya consentimiento entre animales. Incluso ella mencionaba que el animal iniciaría el coqueteo con la persona y el animal entonces sería el que se enamoraría, abordaría a la mujer para el animal estar con ella. Usted mencionaba que un animal violó a una niña. Por supuesto. ¿Qué usted dice de eso? Han pasado muchísimos casos que si tú ves un burro, brincarle arriba a un señor para violarlo. Eso en internet tú lo buscas y lo vas a encontrar. Entonces el burro es... Es que el animal tiene a flor de piel... ¿Y por qué no a la doña? El instinto, porque él era el que estaba en la cerca con el burro, cambiándolo, llevándolo de lugar. ¿Ese señor manunciaba a ese burro? Es que te voy a decir, no necesariamente tiene que manunciarlo, porque es que el instinto animal sexual está a flor de piel, tanto en el hombre como en los animales. El reportaje que vimos ahí dice que se sentía o que el animal se estaba violando, pero un animal de que usted lo amarra ya es suyo ahí, si no se le va. Ahora agarra una guinea. ¿Quién dijo que no la agarra? ¿La guinea? Cuánta creatividad. Pero tú vas a un lugar de esos, tienen aves, y eso es una parafilia, tener sexo. Hay hombres que se ponen locos cuando ven un ave. Y el placer que siente el hombre o la mujer, pero el animal siente también. Claro. Por ejemplo, ¿Cómo usted sabe eso, doctora? Mire, la aerofilia es el gusto que tienen los gatos por los humanos. Los gatos. Pero placer, sentir placer sexual. Placer sexual. Y se dedican a tener un sexo pleno. Mucho más que muchos hombres bonitillos de los que hablábamos que no hacen su trabajo como debe hacerse. Ay, Santita. Entonces, en ese caso, si usted conoce un familiar, usted quiere que viva su vida y dejarlo que haga su vida si le gustan sus animales, o es una enfermedad denunciable, tratable. Depende de en qué cultura estamos. Aquí, aquí, en el patio. En Dominicana todavía no es permitido, es un tema tabú. Pero es un uso, es un uso, en los campos, que no se oye mucho, que no se oye a lo público. Pero siempre en los campos y en la ciudad, como en el caso, mi amigo de la puerta. De manera omitida, omitida y con vergüenza. Es un tema tabú. Sin embargo, en otras partes, aclaran y declaran que hay mujeres que han botado al marido para dormir con su perro. No, no, no. Doctora, ¿qué me pasa, por ejemplo, si mi marido se va con la burra o con la vaca y después viene donde mí? ¿Qué le pasa? Que puede transmitirle todos los gérmenes que ha cogido con el animal. ¿Cuál es la consecuencia? No, y además, tú vas a estar ahí esperándolo porque te dejo por una burra o con una vaca. Es que yo no sé, yo no sé si mi marido me va con una burra. Es difícil, es difícil, es una perra por una vaca. Es difícil, es difícil. ¿Dejar una perra? Por una vaca. Las perras se mueven bonitas. Está bien que la vaca tiene más leche, pero la perra ahí y la vaca prosigues. Entonces, tenemos que estar claros de que en la zoofilia no vamos a encontrar casos que siempre la gente tiene vergüenza de mostrarlo. Sin embargo, en República Dominicana se vive, no se comenta. Doctora, y si yo soy enferma con mi perro y me encanta mi perro y nada me resuelve. Pero no a nivel sexual, sino por amor, por amor al perro. Doctora, por gusto, el placer y porque ya tiene un placer previo que le dice nadie lo va a hacer como él. ¿Qué yo hago con esta parafilia que yo tengo? ¿Cómo yo puedo resolver eso? Porque a la larga o a la corta me va a traer consecuencias negativas. ¿Cómo yo resuelvo eso? Es aquí, es aquí, la psicóloga y el psiquiatra vamos a trabajar el caso de los trastornos. Yo no voy de acuerdo ahí. ¿Y se resuelve eso? Se resuelve. Señora, estamos poniendo un ejemplo aquí. Ella hace uso de la zoofilia, tiene un perro o un burro que ella siente el placer. Es perriburro, sí. Con sentarse con usted, usted le va a quitar ese placer con dos de cotocas. No, sentarse no. Son muchas terapias y terapia cognitivo, enseñarle a cambiar la forma de sentir y pensar. Pero doctora, si usted me puede a mí cambiar el gusto por un perro, también puede hacer un homosexual heterosexual. Claro, porque hay lo que se llama, lo que se llama redesignación de sexo. No, física, sino psicológica. De verdad, doctora. Sí. Apuento de todos los pájaros que andan en la calle, señores, esa es la doctora, usted puede buscar. Esa es la suya. Déjeme decirle, señorita Ingrid, señorita Ingrid. Exactamente. Sí, usted es señorita para mí. Déjeme decirle que usted, usted tiene que entender que cuando nosotros nos enfrentamos a casos como esos, vamos a trabajarle a la mente de la persona con terapia cognitivo, conductual, emocional y todo eso, para que las personas lleguen a un nivel de entender lo que están haciendo como perjudicial para su calidad. La gente quiere hablar con nosotros. Buenas noches, doctor Corazón, en vivo, por Teluniverso. Buenas noches. Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde San Pedro de Macorí. Adelante. Adelante. Es para respetar la sintonía. ¿Qué? Muy bien. Muchas gracias. ¿Usted conoce algún animal por su casa? No, solamente no voy a opinar que me gusta muy bien. Muy bien, gracias. La muchachita allí es que le gusta, ¿eh? Sí. Entonces, ¿cómo trata lo que habla en lo que le está preguntando? ¿Usted cree que con usted darle una terapia por buena que usted sea que lo es? Una no. Una no. Yo no le garantizo una terapia. Toda la que sea necesaria hasta usted cambiar la forma de pensar. Pero usted es una mujer muy feliz, ¿verdad? Usted tiene todos sus problemas resueltos. Bueno, si hay alguien más feliz que yo, yo me le pongo de sirvienta gratis. ¿Cómo así de sirvienta gratis? Que me le hago su sirvienta y le atiendo todo mientras quiera si es más feliz que yo. Voy a hablar con su marido para ver si es verdad soltera y sin compromiso y en búsqueda. ¿Ahora? ¿Sí? Ok, está bien. Vamos a ver, doctora, hay una llamada y atiende a usted. Hola, 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 ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno encontrarme con usted. ¿De dónde nos llama? De Esperanza, Valverde. Ay, aplauso a Esperanza. Ay, esa línea no lo es que sea animal. Yo amo a Mal también. Quiero, quiero decirle a Wilson que tengo de aquí de Esperanza a alguien que deja a su mujer acostada y va y se acuerda con una vaca. No, no, no. Eso es verdad. Espérese, espérese. Él compró de vaca, una pela le dieron porque lo encontraron. Eso es verdad. ¿Y usted lo conoce? Sí, sí, de Ibarrio. Ok, y él no le ha dicho qué es lo que él encuentra en la vaca que no encuentre en su pozo humano. Te voy a decir qué es lo que encuentra en el animal que no encuentra en la mujer o que no encuentra en el hombre. La sumisión. Tengo el sentido de... ¿Y cómo te pone sumisa una vaca? Wilson, la sumisión, que son sumisas, Wilson, que son suaves de tratar, que son obedientes para tratarla. Esa es sumisión y el sentido de autoridad que tiene el hombre y la mujer. frente al animal le hace sentir... Y eso. ¡Wow! Para mí. ¡Wow! Ah, yo quería que era para usted. ¿Y quién? Ay, gracias, gracias. Pero... ¡Wow! Entonces... Eso del programa... Mira, vamos a abrir esa tarjetita, ¿se puede? Ay, disculpa. Vamos a ver, vamos a ver. Y que la lea de una vez si se puede. Una llamadita por allí. Vamos a ver. Hola, hola, hola. No lo edite, que se diga así mismo. Vamos a ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está ahí. Vamos a ver. ¿Qué dice Ingrid, si se puede? Bueno, dice... Adelante. Saludos. ¡Aló! Yo conozco un señor que deja... que deja a su mujer para coger una perra. ¿Y usted lo conoce? Ah, yo conozco muchísimo que hacen eso también. Y él le ha comentado a usted... Sí. Él le ha comentado a usted por qué, qué hace esa perra que entonces no hace su esposa en su casa. Mierda. Mierda. Deja para coger la perra. Increíble. Gracias por su testimonio. Ella habla con un chino de dolor. Ojalá que ella no sea la esposa. O la perra. Por Dios. Vamos aquí. Ingrid, cuéntame. Antes de leerlo, me gustaría que alguien que practique la sofilia llamara y nos comunicara su sentir al respecto porque queremos saber. Y pues bien, aquí dice... Pero bueno. No hay menos de ahí, ese Ingrid. No, porque realmente sí que podemos lograr algo. Por ahora es anónimo, pero me conocerás antes de lo que piensas. ¿Y el nombre no dice nada? No, anónimo. Señor, aquí nunca ha llegado una flor. Ay, me encanta el misterio. Bueno, pues anónimo y que pronto la conocerás. Gracias de parte de la producción. Besos, gracias. Lo que te puedo asegurar es que un perrito, un puerquito, no va a mandar flor. Bueno. Vamos a hacer una pausa y al retorno, alguien que por favor practique la sofilia que nos llame y que pueda edificarnos un poquito más de esto, doctora, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a esperar. Seguimos. Muchas gracias por continuar en Doctor Corazón. Barbie, allá en su país, en Venezuela, ese caso es muy común, pasa como aquí en nuestros campos que todo el mundo sabe, pero no sabe. Allá sí se conoce. Yo, por mi casa... ¿A usted qué? No, que allá se conoce. Que por mi casa en Venezuela yo escuché que había un vecino que borracho, lo encontraron haciéndolo con una perra. ¿Cómo hiciste, Basti? Haciéndolo con... Pero, al final... Muy bien. Esto es un horario para adultos, ¿no? Claro que sí. Bien, Barbie, dijimos antes de la pausa de que alguien, una gente que practique la sofilia se nos pudiera llamar. Buenas noches. Doctor Corazón. ¿Qué nos habla? Sí, le habla... Le habla Roberto desde Virginia. ¿Desde? Virginia. Desde Virginia. Bienvenido a Doctor Corazón y gracias por la sintonía. ¿Usted practica la sofilia o conoce a alguien que sí? No, no conozco a nadie. Pero creo que ya las personas están con la persona que está... que la complace mejor. Sea animal o sea personas. ¿Usted está de acuerdo con eso? De que cada quien... Bueno, en esta liberación uno tiene que estar de acuerdo en todo. Muy bien. Gracias por la sintonía. Doctora, entonces, es que este es un caso que tiene tanta creatividad tanta sorpresa desde las enfermedades hasta el acto sexual en sí que en un programa sería de 15 horas. Sí, señor. ¿Qué se le puede recomendar a una gente que yo sepa que un vecino o un amigo y yo quiera ayudarle que no creo que si usted le ofrece una ayuda esa gente quiera dejar ese animal porque está gozando? Recuerden que tenemos un sistema de defensa. El sistema de defensa tiene lo que se llama negativa y resistencia. La persona va a estar siempre negativa frente a ciertas ayudas y también va a tener resistencia y van a negar que están en el acto. Te van a decir que no. Te van a decir que no. Y te van a decir que jamás harían semejante cosa. A menos que esa persona no nos esté viendo ahora y diga yo necesito ayuda y busque ayuda profesional será imposible ayudarle. Usted debe determinar que necesita una ayuda y que tiene un trastorno que se llama parafilia o zoofilia con la que usted tiene que trabajar para que su calidad de vida se convierta en algo bueno. Aunque me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué zoofilia te dejarías tú a ti, te permitirías tú practicar en caso de que tuvieras que hacer algo así? ¿Cómo que obligado? Claro, porque en un monte. Yo por mi casa tengo un perro que de vez en cuando. ¿Que de vez en cuando qué? Ay, yo no admito, sí, yo practico la zoofilia con un perro que tengo por ahí. No, pero eso no puede ser, ¿verdad? No. O sea, porque a veces a los perritos se les pegan hasta los hombres y... Pero por eso es, porque tienen a flor de piel esa necesidad sexual. No, pero tú y yo es una chance, es un relajo, ¿verdad? Claro, claro, pero mi perro anda en dos patas. Es que una mujer como Ingrid no necesita practicar la zoofilia. No, no he llegado a eso. ¿Usted se convierte en perrita de vez en cuando? Ay, puede ser, depende de su emotivo. Tenemos conocida, en el país tenemos conocida, algún conocido, conocida de los medios o artistas que practique la zoofilia que se conozcan públicamente por lo menos, ¿no? Públicamente no, pero sí conozco personas que han dejado sus esposas, que han dejado su familia y que solamente viven con dos y con tres perros en un apartamento en Estados Unidos. Y que cuidándolo. Sí. Y cuidándolo y de noche y de nuevo. Lo vayan, lo llevan al médico, lo visten mejor y con ropa más de marca que los que podían vestir a la mujer en otros tiempos. Antes de despedirla, usted, tómese llamada, que le están llamando ahí a usted. ¡Ey! ¿Cómo están? ¡Hello! Sí, buenas, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿De dónde nos llama? De la línea noroeste. Yo no voy a decir de dónde, de qué provincia, pero sí voy a decirle que yo lo he hecho. ¡Él lo ha hecho! ¡Qué valiente! ¿Con qué? ¿Con qué animal? Con mayormente con una burra. O sea, tú practiques la zoofilia y lo ha hecho con una burra. Y tú no puedes decir a nosotros qué diferencia tiene una mujer entonces a la burra que tú te untas. No, porque no puedes para que te coje. Yo trabajo acá en el campo. No tengo que gastar mi dinero con... No tienes que gastar dinero. ¿Qué más? Y es más fácil. Ella se queda tranquilita, le gusta. ¿Qué más? Yo la acaricio. No te dice que no, no le duele la cabeza. No, a veces cuando yo llego a la finca, ella... Le da la regla. Sí, le da los animales. Mi hijo, y al momento de tú llegar, de tú... de tú llegar, ¿qué hace la burra? ¿Qué hace el animal también? Mi hijo, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Oye, los animales igual que los seres humanos, botan los dientitos a cierta edad, viven todas las etapas del desarrollo y menstruan y se ponen en calor igual que cualquier otro animal. Ingrid, Ingrid, ¿algo al final? Yo tengo muchas... Dicen, oye, muchachos, después del burrero. No, no lo digan así. Hay muchas cosas que yo pudiera decir al respecto, pero si a usted le interesa cambiar ese aspecto, recuerde que la Biblia lo condena, que no es un aspecto natural ni normal, y que le puede ayudar en su vida, no solamente para las relaciones interpersonales, sino para su profesión y su crecimiento personal, saber tratar a una persona, a una mujer. Entonces, si usted quiere tratarse y cortar todo eso, vaya donde la doctora y pídale a Dios que le ayude con ese trauma que usted tiene. Eso es así. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en un tema que vamos a hacer una segunda parte del tema y es con Ingrid. Pero vamos a hacer una parafilia para que conozcamos otras tantas filias que la gente desconoce. Esto está lleno de filias de país. Doctora, muchísimas gracias. Señores, no se muevan de ahí, que al retorno tenemos a la espectacular Ingrid Jorge en la camilla del Doctor Corazón en el quirófano. No se muevan. Gracias.